advertencia el contenido de este vídeo para algunas personas puede ser ofensivo o no de su agrado ya que pertenece a la religión yoruba esto es una lectura general y el contenido de esta lectura es extraída de un libro de odun o signos lo que quiere decir que no todo lo que escuche del signo tiene que corresponder con su vida real el propósito del vídeo es ayudar a personas a ley o sea iniciados y personas consagradas en la religión gracias por su comprensión hola mi nombre es ocho maler inle y si es primera vez que visitas el canal te doy la bienvenida libra las cartas que van a hablarte en este mes de agosto son las siguientes tengo una carta con goricha dante un consejo y dos cartas marcando un símbolo numérico que va a durar de 15 a 21 días los consejos que te darán ellos en la carta de la oricha que está hablando es orula orula es uno de los profetas de la religión yoruba enviado por los dumare a fiscalizar los nacimientos los decesos los desarrollos el desarrollo de los seres humanos y de las otras especies en el planeta él es el adivino y el dueño de lo del oráculo por excelencia que interpreta y fa en lo católico estamos sincretizando este oricha con san francisco de así es un signo que está marcando una carta que te está diciendo que a veces como que te sientes como triste vacío un poco deprimido por las cosas que pasan a tu lado que como que a veces te cansas de luchar por lo que quieras alcanzar y cuando ya lo tienes como que esas cosas no te satisfacen aquí habla de que debes de cuidarte mucho de personas que te hacen trampas de robo engaños de personas mal agradecidas como que tú le prestas atención a personas ayudas a personas y quizás las personas te devuelven con malas acciones la carta está hablando de que no te rindas con las cosas que el mundo es mundo porque tiene que ser así existen personas que son mal agradecidas y no podemos cambiar el mundo tenemos que seguir adelante tenemos que trazarnos planes hacer cosas que nos hagan sentir bien buscar equilibrio buscar felicidad sobre todo porque esta es una carta que habla de que la persona libra tiene que buscar el balance el equilibrio porque a veces no porque seamos libra vamos a estar siempre balanceado o siempre en equilibrio siempre se acerca a alguien tratando de hacerte daño o siempre trata a alguien de sacarte de tu entorno de felicidad o de las cosas que te gustan hacer y siempre tratan de herirte o hacerte daño ya sean parejas relaciones amistades quienes sean o también está hablando la carta como que quizás hasta veces las personas se aprovechan de ti porque ven en ti como una oportunidad o ven en ti como una forma de resolver sus problemas sin importarle que tengan que pasar por encima de ti pisotearte y hacerte sentir mal la carta también está hablando de una situación como laboral o una situación que se resuelve que quizás haya propicio como que el cambio que vas a hacer o las cosas que vas a hacer en este mes de agosto como que te van a traer un beneficio como que quizás lo que estabas haciendo es como que te vas a quitar un peso de encima o que hay mucha carga laboral encima de ti quizás te sentías cómodo en ese trabajo o quizás estabas haciendo algo o estabas atendiendo algo pero que el a tu alrededor emanaba como energía negativa las cosas que hacía quizás si te dedicabas a atender a alguna persona en directo esa persona que tenía que ver contigo en el trabajo o algo así como que no era una persona como que positiva está diciendo mucho esto también dice que te debe de tener cuidado con los papeles que firmes o las cosas que hagas los negocios que hagan sobre todo que te estén relacionado con tu salario o que tenga que ver con dinero que está entrando porque dice que puede haber una pérdida quizás estés invirtiendo algo también te está mandando decir esta carta que debes de como que ahorrar un poco porque a veces como que nos excedemos quizás compramos demasiadas cosas que al final no nos están haciendo falta y esas cosas quizás en el mañana necesitemos ese dinero para invertirlo en algo aquí también está hablando de mudanzas de como un establecerte en un lugar donde vas a encontrar paz y armonía o buscar un lugar donde donde tengas paz y armonía o sea o también quizás reubicar tu casa de otra forma para que entre la paz y la armonía solo las cosas que está diciendo la carta dice que aquí la persona es muy emocional muy sentimental tiene que cuidarse siempre que no toquen esos puntos o que las envidias generadas por las personas que están a tu alrededor no trastornen esos puntos que pueden ser tu puntos débiles aquí está diciendo que hay un camino por seguir un camino que debes de desconfiar mucho en las personas no es que te vuelvas un huraño no es que ahora veas donde quiera un enemigo sino saber clasificar las personas y las que se acercan a ti con buenas intenciones dice que de la vida y de los tropezones se aprenden y es lo que te está diciendo esta carta que de los tropiezos aprendas a ser más grande no a lamentarte de las cosas del pasado que eso te sirva como experiencia para salir adelante esta carta está diciéndote iré otro cuna o sea está hablando de una bendición que está viniendo una bendición que se está dando o rumila a sus pies y está diciendo un bien que viene de repente o sea que ese cambio que hay en tu vida o esa o eso que está generando en estos momentos la situación que estás atravesando va a ser favorable va a ser para bien porque dice que o lo fin o sea dios y ahora humila que están mirando todo y están cambiando tu vida para un objetivo para darte un objetivo en tu vida y que encuentres el camino correcto que necesitas buscar las siguientes cartas son el 1 de caña y el 5 de palmera aquí está dando un signo que es 15 que se lee o cana ton teoche o canoche que quiere decir 15 en nuestra religión yuruba el refrán de este signo dice si das a guardar a pedir te quedas o sea que las cosas que regales te pueden hacer falta en el día de mañana tienes que ser precavido con eso porque a veces no podemos ser tan bondadosos o dar todo y quedarnos sin nada aquí dice el refrán también el hombre propone y dios dispone a veces uno piensa una cosa y sale como que otra son consejos que te están dando en este signo cuando sale este signo en la cabeza o sea cuando tú coronas el santo y si por casualidad te salió 15 con cualquier lo dicho que coronaste tiene que tener cuenta con estas cosas también dice la comida entra con buen olor y sale apestosa o sea a veces habla de las personas que son tan finas o las personas que se creen superior y aquí te está diciendo que todo el mundo come la comida y al final va y hace sus necesidades y sale igual para todo el mundo pólvora salva y polvora mata a veces con las cosas un ejemplo este otro refrán te está hablando de cosas de justicia que hay que tener mucho mucho cuidado porque a veces quizás haces una demanda y está demandando y puedes ganar dinero pero a veces puede ser al revés que hacen una demanda y puedes perder dinero o quizás me entiendes te puedes meter con una persona quizás ajustaste cuentas y esa persona puede tomar una represaria contra ti también este signo maferefun los orichas guerreros ogun ochosi enewa y chango aquí te están hablando los los siguientes los siguientes los siguientes orichas el agua egun que son los espíritus de los muertos chango o ya obtúa o batala ocho y osum dice la mujer debe cuidarse los senos porque aquí se le sale la mastoiditis o sea problemas de nódulos en los senos es un signo que habla mucho de que la mujer ni que le pueden dar golpes en los senos o se puede dar golpes en los senos porque aquí la mujer tiende a tener problemas en los senos o de nacimiento o que desarrolle muy tarde cosas así por este por este estilo habla del estrés que la persona con el estrés le influye mucho en lo que es los problemas estomacales o sea que es de aquí se en este signo se parece mucho del parasimpático y enfermedades somáticas o sea del brinco en el estómago por el estrés o las cosas así que le están pasando a la persona porque se toma todo muy a pecho en este signo se sufre de los nervios del cerebro se prohíbe usar drogas aquí nace la nace la narcomanía o sea que la persona trafique con drogas o que venda drogas o algo así por el estilo hay que cuidarse mucho de adicciones de bebidas alcohólicas o fármacos la persona se abandona y se descuida de de sí misma aquí en este signo nace que la persona tiene que estar pendiente de las cosas no tiene que estar teniendo limpia su hogar su casa porque dice que a veces como que le entran unas depresiones y quizás se se acueste y no le dé por fregar los platos es un ejemplo que estoy poniendo por tener la cama o dejar la ropa sucia o de andar de esa ni desaliñado y no no se no se atiende el mismo dice que aquí la persona puede ser caprichosa puede tener caprichos o manías dice que aquí la persona sufre mucho por vivir entre fieras o sea que quizás usted vive en un lugar y su carácter no es compatible con el de su familia o de su pareja y siempre está pasando por situaciones así por el estilo es un signo que está diciendo que la persona tiene que cuidarse mucho de robos y de la candela porque aquí siempre changó usted está teniendo debiéndole cosas a changó y usted debe tener bien atendido a changó para evitar problemas o situaciones aquí dice le está diciendo que si va a hacer un viaje dice que ese viaje las cosas no le van a salir como usted ha pensado o como ha pronosticado porque dice que en este viaje puede tener pérdidas de dinero quizás dice que hay desinterés en muchas cosas como que quizás aquí está hablando mucho de las parejas o algo así como que la persona conoce a alguien y está interesado al principio de la relación en esta persona y como que lo da todo por esa persona pero al final está hablando este signo que la persona va descubriendo cosas poco a poco o como que le van revelando cosas o va apareciendo o va encontrándole detalles a esta persona y como que después que ya lleva una relación un tiempo se da cuenta que la persona está viviendo de ella o que quizás me entiende la persona tiene ciertos modales quizás cuando está comiendo quizás cuando duerme ronca o algo así y ya por eso como que la persona va perdiendo el encanto sobre la pareja que tiene en esos momentos también habla de hombres afeminados y mujeres lesbianas en este signo es un signo que habla de que la persona dice que tiene tendencia estas tendencias o pueden hacer en este signo las tendencias está por ciertos pataquís que hay dice que aquí los enfermos graves lo salva haciéndose bo con chango o sea que si usted tiene personas enfermas en su familia este santero o está padeciendo de alguna enfermedad hay que hacer el bo con chango o sea limpiarse frente a chango preguntarle siempre qué es lo que quiere o que con qué puede salvarlo usted aquí esto es un signo que vaticina o sea que pronostica altas y bajas en su vida también está aconsejando que no hable tantas mentiras a veces porque dice que un día puede resolverlas con una pequeña mentira por necesidad pero que decir tantas mentiras se van acumulando y eso quizás pueda hacerle que usted pierda muchas cosas en su vida dice que usted puede tener problemas por estas cosas aquí dice que siempre mantenga atendido a todos sus orichas si ya usted tiene santo hecho y no los abandones porque dice que si los abandonas puede pueden hasta enfermar aquí habla de tres personas que se burlan de usted dice que alrededor suyo hay personas pueden ser familias o amistades que se ríen que quizás usted votó el dinero obteniendo una cosa quizás hasta cuando hizo el santo la gente dice mira es santero y la persona como que no evoluciona hizo santo por gusto y se ríen las personas o quizás usted tiene un trabajo y está pasando mucho sacrificio o estudió algo y está haciendo otra cosa y como que la gente lo menosprecian que usted no le haga caso a estos comentarios ni estas burlas porque dice que al final usted le va a dar una cachetada sin guantes a estas personas cuando vean en el futuro lo que usted va a llegar o quién va a ser es un signo que habla de una boca muy dura y se habla mal de todo o sea un signo que habla que la persona a veces habla demasiado y cuando habla critica a las personas muy duro y las personas a veces no le gusta escuchar las verdades y usted es una persona que le dice las verdades en la cara a las otras personas aquí manda apartarse de las contrariedades que haga despojo para apartar su mala suerte o sea que se limpia para apartar la mala suerte habla de desconfianza que desconfíe de todo el mundo no es que tampoco vamos a desconfiar de todas las personas sino de saber de quién desconfiamos y analizar a las personas antes de brindar una amistad antes de abrir las puertas a su casa dice que trate de no disfrutarse y menos con otras personas cuídese de accidentes tenga cuidado con mordeduras de animales dice que aquí tiene que darle de comer a Ogún porque dice que puede ocurrir un hecho violento y que lo puede hacer parar en la cárcel dice que no le levante la mano a otras personas que no guarde nada a nadie porque dice que a veces guardando cosas usted no sabe de la procedencia puede ser algo ilegal y usted puede cargar la culpa de esto dice que sea considerado con su pareja para evitar tragedias, infidelidades, maltrato debe cuidarse de un enemigo alto y fuerte que quiere destruirlo dice que hay éxito en un campo ligado con la agricultura o sea que la persona tiene éxito como quizás en el campo o haciendo cosas que tenga con el comercio quizás de frutas o verduras como en un mercado o algo así por el estilo es lo que está hablando sus trabajos dice que cuando los haga si usted es santero tiene que cobrarlos obligatoriamente porque dice que si usted no cobra el derecho aquí está perdiendo el hache suyo y dice que los santos le dan la espalda dice que aquí la persona puede tener muchos problemas en la vida muchos líos, muchas cosas pero que dice que si usted hace Evo usted va a poder salir adelante porque lo principal de este signo es marcar marca Evo o sea limpias limpiarse constantemente quizás con un huevo quizás con fruta estar haciendo limpiezas constante y tener sus santos bien atendidos aquí manda a ponerle tres botellas de aguardiente dice que una de esas botellas se la va a poner a Elegua una Ogún y otra Aurula pero antes de ponérsela tiene que limpiarse pasarse esas botellas por el cuerpo y pedirle estabilidad en todos los campos a estos tres orichas porque dice que aquí dice que la persona necesita una estabilidad y una protección de estos tres orichas dice que las traiciones y los enemigos para usted apartarlas tienen que colocar una jícara una jícara es una totuma o una wyra picada a la mitad esto es un fruto que trae como un parecido en un árbol parecido a la como si fuera la calabaza pero no es calabaza aoyama, no es aoyama es parecido así el guiro o la wyra lo estoy diciendo por las personas de otros países que escuchan el signo esto lo puede buscar en Google poner el nombre de wyra planta y se le va a salir y ya va a saber cómo es en una totuma de esta va a poner un huevo de gallina con aguardiente miel y el nombre escrito en un papel amarillo de su enemigo se lo va a poner por nueve días a Egon o a su prenda o sea a los espíritus de los muertos a la parte del rincón de Egon que usted tenga o en su prenda y le va a preguntar después para dónde lo lleva lo va a tener por nueve días le pregunta si lo lleva al bosque o lo bota en una zanja de agua podrida a uno de esos dos lugares porque dice que con esta obra usted va a apartar a sus enemigos también le está mandando aquí a que se le pone a Ochozi para problemas de papeles cuando usted tiene situaciones que quiere resolver quizás mudarse o tiene papeles de algún abogado o algo de justicia dice que hace siete bolas de carne de res molida o sea picadillo le hace unas bolitas le va a echar jutía pescado ahumado y maíz tostado y lo va a tener por siete días puesto frente a Ochozi le va a echar manteca de corojo por encima y le va a prender dos velas esto lo va a tener por siete días para usted resolver y le va a poner debajo del plato ese que usted lo puso los papeles de la situación que está teniendo para usted resolver y dice que lo va a llevar al bosque con siete monedas y entonces cuando lo va a depositar le va a pedir permiso a Ossain y le va a dejar siete centavos o siete monedas y lo va a dejar en un árbol grande y ahí va a pedir la solución del problema si tiene una velita puede llevarle encender la velita esa en el tronco del árbol teniendo cuidado que no vaya a quemar el bosque o el lugar donde es esto aquí manda también en este signo que hay que hacerle fiesta a los ibelli y hay que rogarse la cabeza la persona tiene que darse baño con los hegueos o sea las hierbas de Obatala y usar una pluma del oro en su cartera para que la persona pueda salir adelante para que la persona pueda triunfar porque dice que por este signo se marca que la persona tiene que llevar consigo una pluma del oro bueno Libra quería darte las gracias por dejarme entrar a tu hogar dejarme llevarte este signo espero que hayas aprovechado los consejos que te dieron las orientaciones que te dieron los orichas te estoy invitando que si no te has suscrito a mi canal que te suscribas que actives la campanita y las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que yo subo como siempre te digo yo soy Ocho en el erinle y te regalo bendiciones para ti y para los tuyos de corazón y para los tuyos